Hola, soy Lavas Mati y me queda muy poca carga, o sea, espero poder llenarlo. Mirad, hoy lo he titulado, tenía que haber hecho Le Corbusier, pero Le Corbusier es como un mapa mundo y no lo acabo. Es como gigantesco, mañana hago Le Corbusier. Entonces, tenía un tema preparado con anterioridad que se llama La expresionista Bajaus de Weimar. No quiero estar todo el día hablando de la Bajaus, me encanta. Es una cosa que nunca acabo de saber de ella, nunca acabo de intuirla. Bueno, cuando se oye el tema Bajaus, todo el mundo lo asocia a muebles de diseño, casas blancas, racionalistas, etc. Y como muy reticuladas, pero el estilo Bajaus, bueno, vale, con muebles de estos de tubo de metal que están tan de moda que la gente no sabe que tienen más de 100 años. Pero también se piensa en la Bajaus como crisol de la modernidad, tampoco es así, porque en este momento, cuando está la Bajaus, como he dicho muchas veces, está el constructivismo ruso, está la Vietemar rusa, está Holanda de Steele. O sea, que después todo esto, uno y otro, van a converger en la Bajaus y van a hacer, que es lo que quiero hablar hoy, van a hacer que la Bajaus pase de ser una mística, que, yo qué sé, porque, os voy a decir una cosa, la Bajaus en estos momentos está, vamos a ver, está dirigida por Walter Gropio, ya sabéis que hay tres etapas, es una escuela de arte, para quien no lo sepa, porque estoy hablando como si supiera ahí lo que es la Bajaus, la Bajaus en una escuela de arte, que es como, no sé, como Arturo y la tabla redonda, algo aproximadamente, que es donde emerge el diseño y tantas otras cosas, o sea, se junta lo mejor de la época en ese espacio. Y es muy interesante porque su director quiere unir la artesanía con el arte, entonces crea talleres de forma, o sea, talleres y maestros de forma. Los maestros de forma son pintores y los talleres son maestros de taller, que muchos de ellos después van a ser arquitectos, etc., famosísimos, como Marcel Breyer, etc. Y, de hecho, en la segunda parte de la Bajaus, los alumnos aventajados pasan a ser maestros de taller. Hay unos maestros de talleres superiores que tienen sus propias casas, y estos maestros de taller, o sea, que eso es algo que me encanta, que aquí en España no se hace, no sé por qué, se promociona la gente de dentro, la gente buena, porque siempre la gente buena tiene que venir de fuera, es maravilloso. Y, bueno, ¿por dónde iba yo, que me estoy perdiendo? Deciros que no es el crisol donde se gesta toda la modernidad, porque en ese momento hay muchísimos, está la Torre Tartling, o sea, hay unos movimientos en Rusia muy, muy importantes, y hay otro movimiento en Holanda muy, muy importante, y que ambos van a converger en la Bajaus con la persona, la Bajaus tiene tres etapas dirigidas por tres arquitectos, como son Walter Gropius, como son Meyer y como son mi Eva de Roy. Son 14 años lo que dura. La Bajaus, de alguna forma, he estado oyendo una conferencia preciosa que me ha encantado. La Bajaus, de alguna forma, su historia compende la historia de Alemania, porque realmente emerge, en realidad no emerge en el 19, emerge antes, porque hay un señor belga, que no me acuerdo cómo se llama, Van der no sé qué, Van der Belde, creo, que construye una escuela de arte en Weimar, y la construye y la dirige. Y en vez de ser así como muy pomposa, es bastante sencilla y es un proyecto muy bonito. Pero cuando llega la guerra, cuando está ya la Primera Guerra Mundial, pues entonces es un extranjero, y entonces se tiene que volver a casa, y es para que te quiero. Y entonces buscan a un señor que sea alguien que pueda dirigir ese lugar tan prestigioso que es esa escuela de arte, que fusiona la escuela de arte y oficios con la escuela de bella arte, porque él dice, Walter Gropius dice, que no le gusta la arrogancia de los artistas frente a los artesanos, sino que tiene que ser una sola cosa, que produzca, porque ellos tienen la influencia de Moritz, de la art craft, que produzca objetos artísticos, o sea, objetos industriales a buen precio, que sean económicos. Ya sabéis que el art and craft de Moritz en el siglo XIX abomina un poco de la revolución industrial, entonces lo que hace son objetos artesanales, pero resulta que va dirigida a las clases de humildad y acaban siendo carísimos, porque requieren muchísimas horas. Entonces los alemanes captan la idea, esa influencia que es influencia a toda Europa, porque aquí en España también se hacen muchísimas escuelas de arte, ellos llaman de artes decorativas, pero en realidad son oficios y está muy bien, porque muchas veces aquí en España, por ejemplo, se aprovecha para esos chicos que son obreros, que quieren cualificarse fabricando muebles, o lo que sea, evanistas o tal, pues a la vez, de forma gratuita, se les da un bachiller, etcétera, etcétera, para que pudieran ser más competitivos, pudieran venderse mejores, etcétera. ¡Ay, madre mía, que lo estoy queriendo contar todo tan rápido! Bueno, entonces, cuando el belga este parte, esta escuela se queda sin directoria, entonces buscan a alguien que pueda, porque es una escuela prestigiosa, entonces lo encuentran en la persona de Walter Gropius, que Walter Gropius es una persona bastante prestigiosa, él es hijo de la burguesía berlinesa, con unos contactos poderosísimos, pero él es un alumno aventajado, hace arquitectura relativamente rápido, y empieza a trabajar con Peter Benz en la AEG, que Peter Benz es un arquitecto, él es un empleado de Peter Benz, lo mismo que está allí codo con codo, con Le Corbusier, que lo estoy preparando ahora, y con Mieva de Roy. Entonces, es el lugar idóneo donde cualquier arquitecto ambicioso le gustaría estar. Ese despacho están los tres, son tres aprendices, tres chicos que han aprendido, o sea, que han terminado su carrera, y que están queriendo aprender el oficio. Entonces, Ratenó, que es un economista, y que es el que dirige la AEG, y que es un economista inteligente, y además está muy metido en política, confía en Peter Benz para que le haga el proyecto, el proyecto famoso de las turbinas, o sea, la fábrica donde trabaja la gente y tal, que se lo modifique totalmente. Y este señor lo hace, y modifica todo lo que produce la AEG, desde el logo. Y entonces, ahí está nuestro Walter Gropius haciendo el edificio. Eso le permite a, y ya os digo que está codo con codo, con Mieva de Roy, y está con Le Corbusier, que es un jovencito, y están intentando coger experiencia también, como él mismo. Entonces, él a los tres años, no es casualidad que le encarguen una fábrica, porque él ha sido el que, él ha influido mucho en esa fábrica. Después, Le Corbusier, yo estoy leyendo ahora su memoria, y entonces dice que lo explotan, que lo explotan, que le pagaban poco, y que Peter Bennett cogía muchísimo, puede ser cualquier chaval que empiece a, que cogía muchísimos proyectos, y que cogía demasiado, y después pasaba de ellos, y los dejaba a ellos colgados, con muchísimos proyectos. Bueno, a los tres años, nuestro Walter Gropius, se ha, ¿cómo se dice?, emancipado, y entonces le encargan la fábrica de FAUS, que es su primer proyecto con despacho, y porque saben que ha hecho una fábrica que está muy, muy bien, muy moderna, y con muy buen estilo, aunque el otro, ya se lo que ha firmado, la fábrica de FAUS, es una fábrica de, ¿cómo se dice?, de moldes de zapatos, y es un proyecto precioso. Bueno, entonces este señor, después, en el año 14, tiene mucha fijación, con los edificios prefabricados, ya que son muy baratos, él confía mucho en la industria, en la máquina, en la tecnología, etc., y entonces hace, Werbung, hace en colonia, porque es de antes que empiece la guerra, hacen, ¿cómo se llama?, como si dijéramos, una exposición, que después se desmonta, ¿no?, y él hace como una exposición, de un edificio de oficina, con otro, todo eso lo desmontan luego, y todo eso lo hace con, edificios prefabricados, que es una novedad en ese momento, y que él es partidario, de toda esa funcionalidad, o sea, él está buscando a través del arte, un diseño bonito, para que pueda ser competitivo, los objetos de arte, y entonces, es el arquitecto de moda del momento, porque es un chico joven, que está trabajando con el arquitecto estrella, en la feria de Werbung, que es donde muestra, donde le deciden, qué es lo que tiene que hacer, y luego hace un proyecto preciosísimo, que luego se desmonta, la Werbung, y bueno, él es como el hombre un poco de moda, el hombre joven de moda, y entonces, le dan el encargo, de esta escuela de arte, que se ha fusionado, que él fusiona, con una escuela de arte de oficina, y escuela de bella arte, que va a ser la Bauhaus, la Bauhaus, tiene una etimología, que viene de los Bauhauter, los Bauhauter eran, los gremios alemanes, que tienen como, un eco de prestigio en Alemania, y después, bueno, se le llama allí, Bauhausler, a los chicos que estudian allí, Bauhaus es casa en construcción, en Alemán, bueno, entonces, pero hay un problema, porque resulta que, Walter Gropius, en ese momento, está en el ejército, en plena, estalla la guerra, y él se va a voluntario, y de hecho, está en el frente occidental, y tiene dos condecoraciones, dos cruces de hierro, porque sobrevive de milagro, y de hecho, es herido grave, muy grave, y de hecho, temen por su vida, pero bueno, así todo tiene que acabar la guerra, para él empezar el desafío, de la escuela de la Bauhaus, que ahora lo contaré, que además, lo he llamado expresionista, porque ahora, en este momento, esta escuela, casi es una escuela mística, o sea, un señor, que cinco minutos antes, es un señor que, aboga por la tecnología, por el prefabricado, etcétera, etcétera, de pronto, se nos convierte, en un monje místico, algo parecido, pero bueno, le dura poco, porque llegan los constructivistas rusos, como Holinaji, o sea, llega un caldo de cultivo de Rusia, o sea, un pensamiento de Rusia, y otro pensamiento de Steele, el neoconstructivo, no sé cómo se llama, de lo, sé lo que es, de Holanda, que es un racionalismo tal, y por tío, no sé cómo se llama, Van der Ousburg, que después, creo que se lo quiere contratar, porque dice que es un dogmático, entonces se coge en un taller, ahí, en Weimar, bueno, ay, se me está yendo, os quiero contar mil cosas a la vez, bueno, lo que ocurre, es que, bueno, de pronto, tiene este señor, que, tengo aquí la chuleta, que nunca la encuentro, tiene que organizar la Bauhaus, y, pero, entre medio, él ha conocido, él se ha ido a un balneario, antes de la guerra, a Austria, y ha conocido a Alma Mahler, Alma Mahler todavía está casada, y tiene, pues, un rollito, y, bueno, pero resulta que Alma Mahler, tiene una historia con Cocochka, y, bueno, este rollito se entera al marido, pero bueno, se queda ahí, y después tiene una historia con Cocochka, que está obsesionado con ella, que es muy apasionado, y cuando acaba, el marido también muere, varios meses después, pues, recupera la historia con Gropius, y entonces, pero Gropius es soldado en este momento, y se hace novio, y entonces, pues, va a verla, pues, cuando tiene permiso, bueno, conclusión, que al final se casan en el año 15, y tienen una nena, que después morirá de una pena de polio, de esas cosas que morían antes, con 18 años, y pensaba que la polio era infantil, bueno, entonces, esta Alma Mahler, lo pone en contacto, porque él es berlinés, aunque esté en Weimar, lo pone en contacto con el ambiente bienés, que es muchísimo más sofisticado, muchísimo más refinado, y entonces, ella influye en las contrataciones que se hacen de esta escuela, porque esta escuela es la primera que abre cuando acaba la guerra, ya sabéis que en la guerra, Alemania, pues, es humillada totalmente, con el tratado de Belsaia, como he contado infinidad de veces, y entonces, ahora van a vivir una época de inflación horrorosa, pero horrorosa, o sea, todo vale 100 millones, y cosas así, es un papel que no sirve de nada, porque están, o sea, los aliados le han puesto unas cláusulas económicas terribles, y entonces, él está, este periodo de entreguerra, está angustiado, este país está angustiado, y después se recupera un poquito, entonces la Bauhaus va paralela a la historia, a la historia de Alemania, entonces, cuando se hagan el Bauhaus en este momento, en el año 19, están traumatizados todos, de primero al último, pero lejos de dejarse arrastrar por la melancolía, por decirlo de alguna forma, luchan, como buenos alemanes, que son muy trabajadores, muy emprendedoras, de los cuales tenemos que aprender, luchan, porque, por proyectarse en el futuro, por tener proyectos, ideas de futuro, mucha fe de futuro, que siempre es lo que nos arrastra, tanca de la tristeza, y lo recomiendo, y bueno, eso hace que, bueno, ahora mismo, tienen una sensibilidad totalmente expresionista, y entonces, están influidos por Bruno Taut, que es un arquitecto, donde piensa que el futuro de Alemania, la regeneración de Alemania, va a pasar por hacer catedrales, son todas unas líneas muy, así, como, expresionismo, es todo como una sublimación romántica, ya sabéis que los alemanes son los, los inventores, por decirlo, de alguna forma de romanticismo, con la Sturmdang alemana, y entonces, el folleto que se hace de la Bauhaus, es, es, que lo hace Feninger, que es el primer profesor, ya sabéis que, él tiene como doce, como doce apóstoles, ¿no? mitad y mitad, o sea, seis que se dan a la forma, que son artistas, y seis que, que son, que dentro de estas artistas, están diseñadores, pintores, escultores, etcétera, y seis que son artesanos, que están en los talleres, ¿no? Entonces, lo que quiere es generar, o sea, que los alumnos aprendan, sean artistas, pero que todo eso se pueda beneficiar, lo que es el diseño industrial, para que puedan ser competitivos, para que la regeneración en Alemania, pueda buscar esa línea, que es fabricar objetos baratos, o sea, fabricar objetos artísticos, pero muy baratos, que pueda llegar, que todo el mundo pueda estar rodeado, de objetos bellos, lo mismo que la tecnología, para redimir al obrero, al hombre sencillo, al hombre pobre, bueno, y estamos en esta etapa de Weimar, donde la nueva república, ha dimitido el Kaiser, han dejado de ser imperio, y entonces la república, tiene los constituyentes, allí en el teatro de Weimar, y es una ciudadita de provincia, donde ellos, los Bauhaus, se ubican, porque es un sitio, que aunque es como la Atena, de Alemania, porque aunque realmente, la ciudad, como diríamos, culta, es Berlín, ahora mismo Berlín, está muy inestable, y es un sitio, donde hay muchísimas bandas, por las calles, donde es casi peligroso, transitar, te puede pasar de todo, y entonces el lugar ideal, para ubicar, esta escuelita de arte, para empezar, este experimento pedagógico, es Weimar, que es una ciudad de provincia, con mucha trayectoria culta, porque es la patria de Schiller, la patria de Lis, y la patria de Goethe, he de deciros, que bueno, que Walter Gropius, empieza la andadura, todavía con el trauma, de la guerra, y se le nota muchísimo, en que, se proyecta mucho al futuro, con expresionismo, y algo, que va a cambiar, un poquito después, porque se van a introducir, la Bauhaus, va a cambiar de registro, en el momento, que aparezca, Theo Bas Doesburg, estamos hablando, en 1919, en Weimar, pero en 1922, aparece Theo Bas Doesburg, que viene, que es un holandés, una persona muy inteligente, que quiere ser, que trabajara allí, en la Bauhaus, porque la Bauhaus, es la élite, de la arte, armonía en Europa, y ellos son conscientes de ello, y de hecho, es muy complicado, entrar, hay un curso, de seis meses, que la World Course, que lo organiza Johannes Iten, que gracias a Alma Mahler, lo contratan, porque Johannes Iten, ha sido maestro, pero maestro de escuela, y después, de una serie de estudios, crea una escuela en Viena, y este señor, es muy apreciado, tiene mucho prestigio, dentro de determinado, y entonces, Alma Mahler, le condiciona a Gropis, para que lo contrate, entonces, este señor, cuando llega aquí, es mazdeísta, tiene una corriente, mazdeísta, que, comen solamente verdura, etcétera, se hacen punciones, para, para, como se dice, para sangrarse, para purificar la sangre, se afeita la cabeza, para la limpieza, a los alumnos, antes de empezar las clases, le hace respirar, hace respiraciones, para que se llenen, se quiten la ansiedad, se llenen de oxígeno, eso, está muy bien, por acá, es una tontería, ¿sabes? Y, bueno, hay otro santón, también, por allí, entonces, eso a los alumnos, se les contagia, se vuelven muchos de ellos, vegetarianos, y muchos de ellos, más deistas, pero este señor, tiene la idea, Johanne Sitton, de que se ha de formar, la individualidad, se ha de formar, la subjetividad, para ser artista, no para ser, gente que trabaje, para la industria, entonces, en el momento, que, que la escuela de Weimar, de pronto, llega, Moholynaji, y de pronto, llega el holandés, pues resulta, que son, dos reflujos, de dos ideas, que hay en ese momento, de escuelas de modernidad, que son simultáneas, de Steele, en Holanda, y, y, los constructivistas rusos, y, que son muy, muy importantes, que a la vez, son crisol, también, de la modernidad, como la Bauhaus, entonces, eso cambia totalmente, la Bauhaus, porque, le da, un toque de racionalidad, así, por ejemplo, el logo que tiene la Bauhaus, en ese momento, lo cambian, porque era un logo, ya cambiado de registro, el registro impresionista, y entonces, ahora, hay un registro, de mayor racionalidad, más acorde con los tiempos, y con la demanda, todos, todos, tienen influencia, del primero, al último, de la Bauhaus, y eso, que, ¿cómo se llama?, Walter de Gropius, no quiere contratar, a Teodos, más, Doesburg, y este coge, por su cuenta, y dice, sí, pues te vas a enterar, y coge a un alumno, le deja un taller, en Weimar, y desde allí, está trabajando, y desde allí, va expandiendo, su idea de racionalidad, donde hay un encuentro, entre planos, donde hay un ángulo recto, y todo eso se va materializando, todas esas ideas que van colonizando, que son las ideas del momento, y se van expandiendo, de tal manera, que Gropius, cambia su taller, hay otro diseño, en la silla, lo mismo que se hacían antes, una silla africana, ahora, Masser Broller, que luego va a ser un arquitecto, muy importante, en Estados Unidos, aquí está diseñando sillas, la silla esa de potro, la silla Vasili, este señor, todos cambian el registro, porque ahora, es cuando, cuando va a ser, la época, digamos, de primavera, el labor house, porque ahora va a ser, la época, el del diseño, es decir, que en el workbooks, era, workbook, no, work course, lo estoy diciendo, workbook, las tareas de casa, work course, es que tiene la etimología, 60% del alemán, es germano, entonces tiene los saxons, que fueron allí, entonces tiene una etimología, muy parecida, aunque se escriban, de forma diferente, es schul, es cool, o sea, alguien que sepa inglés, estudia alemán, le va a sonar todo, lo que pasa es que son fonemáticos, como los españoles, ellos leen, la grafía, como los españoles, no, con el follón que hay, en el inglés, bueno, y vamos por el work course, Johannes Sitten, es contratado, gracias, como he dicho, a los mamales, y entonces, él, lo mismo que la mayoría de procesores, van y vienen, este más de, este sin embargo, se crea allí, y es muy, muy trabajador, crea su, su círculo de color, y lo que hace, es que genera ese work course, que son seis meses, y entonces, que no significa, realmente lo que hacen es, apartar del conocimiento, todos los conocimientos previos, que llevan a la escuela, los estudiantes, pues, se les quitan, para que entren en contacto, con los materiales, sin ideas predispuestas, y a partir de ahí, pueden, después, esos son seis cursos, pero pueden no pasar, esos seis cursos, pueden suspenderlos, si no lo hacen bien, entonces, a partir de ahí, los estudiantes, pueden elegir, la mitad son chicos, la mitad son chicas, empiezan 150, cuando empieza, la Bauhaus de Weimar, entonces, cuando acabe este curso, sí, aprueban, entonces, son tres años, que van a estar entre la forma, que van a estar con pintores, y escultores, y diseñadores, y, y los talleres, y entonces, de la fusión de ambos, quiere que salgan, individuos que puedan trabajar, diseñar para la industria, puedan ser artistas, etcétera, y salen, y salen, y, bueno, ¿qué puedo decir más? Pues, que, con la subida, después de todo esto, este cambio de registro, Johannes Iten, tiene que dimitir, entran a la escuela, Paul Klee, como os dije el otro día, entran a la escuela, la Moholy-Nagy, que viene de Rusia, empiezan con la influencia holandesa, que cambian totalmente, y, de hecho, cuando se van a Dessau, porque ahora mismo, está, estos cambios, de diseño, ya, el despacho de Gropius, se ha variado totalmente, pero es como una cosa de interiorismo, entonces, cuando la escuela, se va a Dessau, que realmente, es la segunda estancia, donde están, que es la, donde se fabrica Junkers, la fábrica de Junkers, de aviones, y al principio, a los alumnos, no les gusta, porque es como más proletaria, pero, sin embargo, allí, a Walter Gropius, se lo ofrecen, cuando empiezan a tener problemas, en Weimar, y, le ofrecen también, hacer un barrio popular, un barrio obrero, un proyecto, para que él también pueda vivir, y, de hecho, él, de su bolsillo, como he dicho, en otras ocasiones, compra unos huertos, porque resulta, que cuando están en Weimar, hay muchísima miseria, y muchísimos de estos alumnos, son alumnos pobres, y Walter Gropius, quiere por lo menos, que tengan una comida, asegurada al día, una comida totalmente gratuita, entonces, ellos mismos, cultivan, los campos, he de deciros también, que cuando, al principio de Weimar, en este periodo, impresionista, Walter Gropius, a través de su despacho, le encargan cosas, que él, le da a los alumnos, para que puedan trabajar, y les paga un dinero adicional, y entonces, al principio, hacen una casita, que parece, yo que sé, como un chale alpino, el señor que había hecho casas prefabricadas, que era partidario de la tecnología, de pronto, está haciendo como la casa de David Crockett, y después, sin embargo, cuando hay un cambio de registro, es preciosa la casa, cuando hay un cambio de registro, se generó, en la misma Bauhaus, se generó un concurso, para ver que lo gana, y lo gana un pintor, y sin embargo, la casa es totalmente diferente, ya se nota, que hay otra sensibilidad, de la Bauhaus, que es una casa más racionalista, blanca, con unos terminados y tal, que es una casa moderna, como una casa futurista, es de ese estilo, que el proyecto que hace Gropius, en Dessau, que ahora mismo sigue funcionando, es, ya ha cambiado, el señor, que era tan, de la tecnología, de la verbum, de las casas prefabricadas, que de pronto, se nos vuelve un místico, y un marciano, de pronto, vuelve otra vez al sitio, y hace unos proyectos preciosos, hace, el, la casa adosada, para los profesores, de tal forma, que una casa y otra, están pegadita, y entonces, están Kandinsky, y Paul Klee, donde está con su mujer pianista, él está con Nina, entonces, es deciros también, entonces, ahí se nota, el cambio de sensibilidad, y, es deciros también, que hay, Oscar Slemmer, hay también, un taller de teatro, y Oscar Slemmer, organiza fiestas, hay una fiesta de la primavera, una fiesta del otoño, una fiesta de navidad, etcétera, entonces, una de ellas, es la fiesta de las comietas, otra la fiesta como de los globos, entonces, un alumno cuenta, que le está echando de comer, Gropius, en la fiesta de navidad, a los alumnos, porque estaban allí, no tenían medio, la mayoría, Alemania está ahora mismo, con unos problemas, de miseria, y de pobreza, y entonces, dice que les sirve, les cuenta un cuento, y a cada uno, les sirve un plato, y les desea feliz navidad, dice, que fue como un lavado de pies bíblico, y es porque, hay una idea, en este primer momento, que os he titulado, la primera idea, de que, tiene que haber unos vínculos grandes, entonces, la fiesta, y esa, 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 vínculo, de los profesores con los alumnos, tiene que ser para regenerar Alemania, donde van a ser unos vínculos afectivos, entonces, Slemmer, hace el, ¿cómo se llama?, el ballet triédrico, que después, lo, lo, lo tiene en Estados Unidos, que se hace famosísimo, porque todos estos, personas de, estos profesionales, de la Bauhaus, por ejemplo, Walter Gropius, va a, ¿cómo se llama?, Harvard, y se hace, ¿cómo se llama?, decano, decano, rector en Harvard, todos son promocionadísimos, Joseph Adler, o sea, realmente, cuando salen de allí, en el año 33, casi, cubren toda, toda la costa, este, y se promocionan muchísimo, pero, salen en contra de su voluntad, y bueno, espero que os haya gustado, hasta mañana, que os hablaré de licorbusiar.